Desde la República Dominicana estamos luchando para poder implementar leyes en favor de la nutrición, en favor de la producción de alimentos. Nos da mucha satisfacción ver tanto que en el foro fueron dos días de una experiencia maravillosa y tomar de ellas lo que han logrado otros países para poder aprobar las leyes que nosotros tenemos y otras que vamos a llevar y llevamos todo esto como experiencia. Aquí en el segundo foro mundial contra el hambre pues llevamos un gran compromiso. La intención de que el objetivo ODS-1 sea cumplido pareciera como una utopía el hecho de que pudiéramos acabar el hambre, pero no es así. Llevamos todas las energías positivas tomando en cuenta que nuestro país pudiera ser la nascena de la América Latina por ser un país donde todo se puede cultivar, donde todo se puede dar, donde tenemos pequeños microclimas que no permiten de todo. Entonces todas estas experiencias aquí las vamos a tomar para poder proyectar al mundo y ayudar a acabar con el hambre.